Hola, buenos días, niños. ¿Cómo están? Bien, sean bienvenidos en nuestra primera clase de español de nuestro año lectivo, ¿sí? Feliz regreso a las clases. Yo deseo que todos ustedes sean muy felices, motivados para regresar a la escuela, ¿sí? Yo soy de Elena, la maestra de español, yo no sé si hay algún alumno nuevo, pero si hay, vamos a me conocer aquí. Sí, yo soy de Elena Medeiros, la maestra de español. Los alumnos de la año pasado ya me conocen, ¿sí? Nos vamos continuar estudando nuestra disciplina de español, ¿sí? Yo acredito que la dirección de la escuela ya informó para ustedes, ¿no? Que yo no retornaré a las aulas presenciales por conta de mi estado, ¿sí? Yo estoy embarazada, ¿sí? ¿Se acuerdan que es embarazada? ¿Quién lembra de los heterossemánticos va a lembrar, ¿no? De que es embarazada. Como ustedes ya saben, yo soy madre de una garotita de 4 años de edad, ¿no? Manuela. Y ahora estoy grávida esperando otra garotita, ¿no? Que va a nascer en breve y yo estoy grávida y por conta de mi condición, por conta de la gravidez, ¿no? No poderei retornar a la presencial, ¿no? Tive que ser acostada. Pero nosotros vamos continuar las nuestras aulas online, continuando y estudando el nuestro material como nos hicimos el año pasado, ¿tá certo? No acredito que ustedes ya tienen esta información. Yo solo estoy mismo reforzando. Mas yo estoy feliz por volver, ¿no? Mesmo así, mucha cosa ya está mejorada, con base en el año pasado, ¿no? Y a gente agradece a Dios por eso, porque es un motivo de alegría estarmos ahí presentes en la sala de aula hoy. Mesmo que no sea de forma direta, pero eso es un motivo para nos alegrarnos, ¿tá bueno? Bueno, yo quiero dejar una mensagenzinha de boazindas. Lo único e imposible es aquello que no intentas, ¿no? Y a gente viveu eso en la pele, ¿no? A gente intentó estudar en el año pasado. ¿Cómo es posible estudar sin ir a la escuela, ¿no? Todo el mundo se questionó y va a dar certo, ¿no? Y a gente intentó, a gente fez y conseguimos llegar al final del año letivo, ¿no? Mesmo con las dificultades que enfrentamos, pero nos conseguimos. Lo que a gente no puede dejar es de intentar, ¿tá bueno? Entonces, fíjate ahí la reflexión, ¿no? Una reflexión para nuestro año letivo. Sí, sean bienvenidos a todos. Y para empezar, vamos a reflexionar un poquito, ¿no? ¿Por qué estudiar, no? ¿No? ¿No? Olha só, ¿no? No ano pasado, ¿no? No ano pasado, ¿no? No ano pasado, ¿no? No século ano, el século grado. Y ahora, ¿no? Están en octavo grado, ¿no? Un degrau a más. Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Un año ahí en la frente, avançando. Y a gente sabe que la importancia del estudio es esta. Avançar, conocer, ¿no? Conhecer más, adicionar, adquirir conocimiento y evoluir. Se desarrollar, como hablamos en español, se desarrollar en los estudios, hay que estudiar. Es muy importante estudiar. No podemos desistir, no jamás. Nosotros tenemos que prosseguir para nuestro año, ¿sí? O que quiero aprender, ¿no? Nesse ano lectivo. Gente, todas las disciplinas, las tienen muchas competencias, muchos ensinos, es riquísimos, ¿no? Y a gente sabe que nos aprendemos mucho en el pasado, y este año son nuevos. Los conocimientos son nuevos conocimientos. Y usted va adquirir para usted poder aprender, ¿no? Y ahí, por medio de ese conocimiento que usted va a recibir, usted va seleccionando, y usted va adquiriendo, ¿no? Y usted va se aperfeiçoando en sus áreas de interés, ¿no? Eso es muy importante, ¿tá bien? ¿Por qué regresar a la escuela? Yo creo que más que nunca este año va a ser un año de valorización, ¿no? Todos nos vamos valorizar ainda más nuestra escuela y el ambiente escolar, los profesionales de la educación, los amigos de clase, ¿no? ¿Por qué? Porque todos nos sentimos muita falta de tudo isso, de nuestro relacionamiento en la escuela. Entonces, la importancia de regresar a la escuela es exactamente nuestro desarrollo y nuestros relacionamientos interpessoales, ¿no? Porque es muy importante nos vernos en comunidad, en grupo, de manera social, porque es en conjunto que a gente aprende también y que a gente compartía conocimiento y va adicionando también, ¿tá certo? Mira esa importancia. Entonces, reflexiona un poquito sobre eso, ¿sí? Hay que reflexionar. Para que estudiar? Ahí estás, ¿no? El saber es conocer. Hay que conocer para compartir con los demás, enseñar a los demás, colocar el saber al servicio de la sociedad. Hay que adquirir el conocimiento basado en la verdad para ser libres. Y los que saben también deben recibir un justo reconocimiento y justa remuneración por su trabajo y su producción. Olhe eso, gente, conocer, estudar es conocer, y a gente conoce y compartilha. Nos vamos colocar nuestro conocimiento a servicio de nuestra sociedad para mejorar nuestra sociedad cada vez más. Entonces, a gente tiene que pensar de forma no solo individual, sino coletiva. Saber que yo voy compartir el conocimiento con alguien. Y todo eso que a gente va a hacer durante nuestra vida escolar, nos vamos adicionar y vamos escolher una profesión del futuro. Y usted va a ser reconocido por el su conocimiento adquirido. Y usted va a recibir una remuneraación, ¿no? Entonces, la importancia de estudar está en todo eso. Es un conjunto y es continua, ¿no? No, 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 no. No, el conocimiento, la busca por el conocimiento, la es continua. Y el compartir también, ¿no? ¿Está cierto? ¿Por qué estudiar español? Te damos cinco oraciones. El español es la lengua, es la segunda lengua más hablada en el mundo. Olhe eso, se apete para el mandarin. ¿Por qué? Porque el mandarin, el tiene un número de hablantes muy grande. Entonces, es la lengua número uno. Y la lengua número dos más hablada, ¿no? Es el español. ¿Podrás viajar casi todo el mundo hablando español porque es oficial en 21 países? Olhe que interesante, ¿no? De repente, você precisa viajar, você conhece pessoas de outro lugar. Y ella tem como lengua oficial espanhol. Se você estudou, se você adquiriu um conhecimento prévio, você irá se desenrolar, você irá compreender, ser compreendido. Você vai poder se comunicar. Comunicação é tudo, ¿no, gente? É muito importante você chegar em lugar e poder se comunicar, ¿tá certo? El espanhol también es la tercera lengua más usada en la internet. Olhe eso, interesante, ¿no? Hoy la internet utiliza mucho la lengua espanhola. Y nosotros, que somos la generación tecnología, vamos precisar de ella, ¿tá bien? El espanhol es la lengua de los escritores mundialmente conocidos. Y nosotros tenemos aquí una representación de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que es de Miguel de Cervantes, un escritor español mundialmente conocido. Él escribió libros, tiene conocimiento y compartió su conocimiento con el mundo. Y nosotros tenemos muchos otros, ¿no? Pablo Neruda, que es cubano, Frida Kahlo, Americana y por ahí va. ¿Tá certo? Entonces, es muy importante a gente conocer. Y mejora tu perfil profesional. En el futuro, tú vas a poder adicionar tu currículum y tu conocimiento previo sobre la lengua espanhola. Olhe que interesante, ¿no? Va a mejorar bastante. Entonces, gente, nosotros tenemos muchos motivos para estudar la lengua espanhola. Y nosotros vamos aproveitar. Si nuestra escuela oferta este estudio, este conocimiento, nosotros vamos aproveitar. Nosotros vamos aprender al máximo, adquirir y adicionar conocimiento, baseado en esta lengua. Para a gente utilizar en el futuro. ¿Tá certo? O nuestro material didático, que ustedes ya conocen, es del Frias, ¿no? Aquí, es del mismo conjuntino del año pasado. Nosotros tenemos aquí contenidos comunicativos, donde nos vamos tener lengua y interpretación de textos. Nos vamos tener vocabulario, comprender y también contenidos gramaticales. Entonces, de la misma forma como a gente estudó en el año pasado, nos vamos continuar. Solo que son nuevos contenidos comunicativos adicionando ahí un nuevo vocabulario. ¿Tá certo? Viva la espanola, ¿no? Nos estamos aquí estudiando español. Vamos aproveitar al máximo para aprender mucho. Este año lectivo, el oitavo grado, ¿sí? Na próxima clase, vamos hacer un repasso, daquilo que a gente estudó en el año pasado, los principales contenidos, los últimos, para a gente poder entrar en nuestro material didático de este año. Yo acredito que todos ustedes ya adquirieron, ¿no? Que no adquirieron para evidenciar el material didático. El nuestro libro también viene con CD, porque nosotros tenemos actividad de escuta. Entonces, observe logo si ya venimos, si no estuviera vindo, procure, ¿no? Los responsables para leer y dar el su material completo, que a gente va a utilizar bastante. ¿Sí? Y para iniciar nuestro año lectivo, yo traigo una canción para nosotros escuchar, cantar, interpretar la letra de la canción, ¿sí? Entonces, la canción es El Répe de la Educación, ¿tá? Fue una letra de la canción criada por estudiantes, más o menos la edad de ustedes. Y yo quería que ustedes estudiaban, yo voy a dejar el link de la música, no grupo de WhatsApp. Entonces, ¿cuál es la, escuta la letra de la canción, dos o tres veces, para você comprender? ¿Tá certo? Y tú vas a hacer una actividad de escuchar, interpretar la letra de la canción. Después que usted comprender y entender, ella viene como una leyenda, ¿tá? Entonces, usted va leyendo, ouviendo y leyendo la leyenda. Después, usted hace un escrito, un redijo, un escrito, baseado en su comprensión, del texto, de la letra de la canción, lo que ella habló con usted, lo que usted más gustó. Y ahí, usted escribe en su caderno y le manda, en su producción, baseado en la escuta, en la actividad de escucha, ¿tá certo? Yo voy a guardar. Nuestra sistemática de actividad va a ser a mesmas o año pasado. Usted va a tirar la foto y enviando por WhatsApp, mi nombre privado está en el grupo, ¿tá? Entonces, pueden enviar, sejam puntuales. Yo voy a estar aquí, aguardando. A actividad de ustedes, yo voy a estar aquí siempre online, ¿tá? Cuando necesaran, ustedes entran en contacto conmigo. Yo no voy a poder estar en la escuela, pero yo estareí aquí online, conectada con ustedes. Sí, niños, muchas gracias por la atención, muchas gracias, ¿no? Por estarem presentes, por ter regresado a nuestra escuela y hasta la próxima clase. Adiós, niños.